Como madres y padres pasamos por alto en muchas ocasiones el dolor de nuestros hijos y esto es parte de la concienciación social que hay con el dolor. El dolor existe y tiene que existir y estamos permanentemente hablando de que, bueno, pues si no te duele algo, pues es raro, lo normal es que te duela. Pues no, no tiene que doler y por lo tanto tenemos que trabajar en esa concienciación de todo el mundo en el que incluyo a los profesionales.